Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve y en este video tutorial vamos a hacer una maquetación partiendo de este wireframe que tenemos en pantalla. Es un wireframe sencillo realmente. La idea es hacerlo más a nivel semántico que a nivel gráfico. Para la parte gráfica, pues posteriormente en otro video tutorial lo trabajaremos con Bootstrap. Por ahora digamos que quiero hacer el esqueleto y ver más o menos de qué va todo esto de la semántica. Entonces vamos a comenzar precisamente aquí con este. Como vemos tenemos un logo, este vendría a ser mi logo, un slogan. Esto pues no lo vamos a tener en cuenta. Una barra de navegación, marca, inicio, quiénes somos, para dónde vamos, en fin, puede ser lo que ustedes quieran. Luego tenemos un diseño de dos columnas, un contenido digamos principal, frontal, un servicio, los dos especiales del mes. Tenemos también un mundo aquí en esta parte, un par de párrafos, unas cajas en donde posteriormente irán algunas imágenes, unos botones, líneas horizontales, tres recomendados, los últimos tres, una línea horizontal, nuevamente una barra de navegación y un copyright. Entonces vamos a comenzar a trabajar digamos con esta primera parte. La idea o por lo menos mi intención es trabajar primero por, voy a hacer los divs o las capas, las famosas capas que antes se trabajaban y pues en este caso en el encabezado pues no habría necesidad de un div ya que pues esto vendría a ser el equivalente a un header. Si voy a meter todo dentro de un container como para que todo pueda ir centrado. En este tampoco haríamos nada de capas porque para esto hay una nav. Más adelante estaríamos trabajando con esto. Listo. Entonces iniciamos, voy a iniciar aquí con mi plantilla de html5. Aquí voy a definir html5. Perfecto. Ahora sí ya funciona el snippet. Listo. Entonces, aquí pues obviamente definiríamos español como lenguaje. Esta vendría a ser mi plantilla semántica. El chart set que ya está definido para el soporte de las tildes. Aquí en esta vamos a decir que vamos a posteriormente crear algo llamado estilos, vamos a decir, estilachos.css. Como por cambiarle el nombre y que se den cuenta pues que eso no tiene mayor o mayor cosa. Entonces comenzamos con el body. Ok. Bueno, voy a guardar esto. Voy a colocar aquí plantilla.html. En este momento evidentemente pues no tenemos absolutamente nada. Solamente un hola. Listo. Y a partir de ahí vamos a comenzar. Entonces, decíamos por allá que lo primero era que iba a crear un contenedor. Ok. Ese contenedor que yo tengo aquí lo voy a utilizar para colocar todos los contenidos de esta plantilla. Listo. Dentro de ese contenedor pues comenzaríamos trabajando entonces el encabezado. Ok. Vamos a trabajar el encabezado. Y habíamos dicho que esto lo íbamos a trabajar con un header. Recuerden que header no es lo mismo que el head. Dos cosas diferentes. Encabezado no es cabeza. Así que bueno, trabajemos. Entonces, habíamos dicho que en la parte superior esto se llamaba logo. Y posteriormente pues un slogan. Y ese vendría a ser como el título de mi web en este caso. Así que aquí pues utilizaríamos figure que es el ideal para colocar imágenes. Por lo menos que tengan un sentido. Estaría diciendo que este es el logo. En mi caso pues el documento se llama logo como tal. Así que no habría mucho rollo. Aquí colocaríamos el slogan que debe llevar toda la empresa. Perfecto. Así que esto sería todo el concepto del logo de acuerdo a lo que tenemos por acá. Sí. En mi expresa. El slogan. Y bueno, de aquí hacia abajo voy a tratar de marcar solamente las capas. Ok. Y ya después haremos los contenidos. Así que lo que sigue sería pues esta barra de navegación. Entonces, después de este header, aparte utilizaríamos un nav. Voy a aprovechar esto para ir comentando. Es muy chévere que se acostumbran a comentar el menú de navegación. Tengo aquí mi nav. Ese nav pues tendrá tal vez un ul y al menos dos. Creo que vi o conté tres hipervínculos. Ya después nos encarretaremos con eso. Ese sería el nav. Perfecto. Posteriormente, después del nav, entonces la idea es abrir entonces estas dos columnas que tengo acá, en esta parte. Hay algo que quiero tratar y es, esto sería esta mi primer columna, la voy a llamar contenido. Y a esta que está aquí sobre este lado, sí, la llamaría especiales, podría ser. Sin embargo, en mi primer capa, pues en mi primer contenido voy a tener dos. Uno para el frontal, puedo llamarlo así, y otro para el servicio. Ok. Entonces, vamos para allá y vamos a seguir entonces. Decíamos, por aquí, entonces creamos un contenido, una capa llamada contenido. Ok. Dentro de esa capa, vamos a crear el frontal que el que tenía, pues mi contenido principal ahí. Debajo de ese, el servicio. Ok. Entonces, voy a copiar esto también, que esto ya no sería el menú, pero esto sería la parte contenido. El contenido principal. Ok. Este sería el contenido frontal. Vamos a hacer esto, a copiar este. Vamos a decir que después de esto, entonces tenemos contenido de servicio principal. Ok. Y de aquí hacia abajo, pues, el resto. Tengan en cuenta que este div se cerraría justo aquí. Así que, en ese punto, vamos a volver a nuestra imagen. Después de estos dos, iría este que está aquí, que sería especial del mes. Entonces, le voy a colocar especiales. Así que, colocaré aquí, punto especiales. Perfecto. Ese sería el div de especiales. Ok. Y después de especiales, quiero que vean algo adicional. Vamos a copiar este que está acá. Tal vez. Y pegamos esto acá. Listo. Este es el contenido especiales. lado derecho. Perfecto. En esta parte, quiero que vean que estas dos se nivelan acá. Y la idea es que, si esta baja un poco más, pues, no importa que esta crezca. Pero, lo que sí es cierto es que, después de estas dos, quiero un rompimiento aquí total. Eso, en términos, digamos, de CSS, normalmente se utiliza limpiando un poco las, las columnas, por llamarlo, con un clear boot. Así que, voy a crear otra clase también llamada limpiar. Que es con la que yo haré esto. Aquí simplemente volveré a dejar los márgenes tal cual es. Listo. Después de eso, de esa limpieza que estoy haciendo, aparentemente debería crear... A ver si lo miramos. Si. Una línea por acá. Entonces, esa la colocaremos ahorita. Que sería más o menos aquí. Perfecto. Ese sería mi hr. Después, viendo la imagen, entonces tengo recomendados. Ok. Esos recomendados, después vuelvo y limpio y después coloco otra imagen. Así que, bueno. Eso sería aquí. Vamos entonces. Ahora sigo copiando mis comentarios. Voy a colocarlos por acá. Puede ser. Contenido. Esto vendría a ser recomendados. Recomendados. Perfecto. Y decíamos... A ver... punto. Recomendados. Perfecto. Ahí meto los tres recomendados. No hay problema. Después vuelvo y limpio. Y vuelvo y aplico una línea. Perfecto. Si recordamos, aquí después de esto viene otra barra de navegación y nuevamente el... 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 El pie. Así que... Vamos a aplicar por aquí otra vez un nav. Y bueno. Voy a... Ahorita que termine este menú de navegación, lo repetiré justo aquí. Después de ese nav, finalmente... Entonces vamos a colocar aquí... Iría... El pie de página que vi donde colocamos los créditos. Así que le voy a colocar pie de página. Y pues, afortunadamente ahora tenemos una etiqueta llamada FURRER, que es la que nos ayudaría para esos propósitos. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí solamente hemos colocado capas. No hemos hecho gran cosa. Un par de líneas realmente. Es más, ni siquiera el menú está. Voy a actualizar y vamos a ver cómo vamos por acá. Entonces tengo miempresa.com, el eslogan, las viñetas que estoy creando, las dos líneas. Y ahí voy. Así que vamos a continuar. Vamos a ver cómo nos va. Después del eslogan que la empresa debería llevar, que es esto que está aquí. Viene inicio, quiénes somos y para dónde vamos. Como con tres, tres menús. Así que aquí haría tres... tres etiquetas de tipo hipervínculo. Ok. Por ahora les voy a apuntar. No sé en ningún lado. Esto sería el primero inicio. El segundo dijimos quiénes somos y el tercero para dónde vamos. Así que este sería todo mi menú de navegación. Lo voy a copiar y lo voy a repetir por aquí abajo, que era donde dije que iba a colocar este elemento. Vamos salvando, vamos actualizando y ahí tenemos exactamente el mismo menú. Ahora no voy a hacer nada. Posteriormente con CSS haré que sea horizontal y demás. ¿Listo? Así que vamos a colocar los contenidos semánticos a ver cómo nos va. Entonces, estoy en la parte del contenido. Voy a la parte frontal. Recuerden que mi intención pues es trabajar directamente con este pedazo. Es más, miren que este título, digamos, está por fuera. Esto para mí sería una capa diferente si mi diseño lo quiero así. Porque si yo lo pongo a flotar, pues el primer párrafo vendría hasta acá, pero el segundo comenzaría sobre esta línea. Así que simplemente lo voy a hacer en dos sitios diferentes. O sea, voy a crear dos capas. Una para la imagen frontal y una para el texto frontal. Ok. Entonces aquí en frontal, dentro, vamos a crear imagen frontal. Perfecto. Y ahí metería la imagen. Ok. Y otra para el texto, que sería texto frontal. Normalmente no le doy problema en crear los nombres de las capas pues con un nombre largo porque pues no pasa nada y de hecho me sirve más a mí. Aquí entonces voy a colocar mi imagen y mi imagen es un mundo.jpg que está ahí. El mundo. Ok. En la parte del texto, vamos a ir por acá. Listo. Vamos a revisar nuestra imagen. Ah, bueno, tengo antes el título. Esto vendría, si este era el h1, esto vendría a ser un h2. Ok. Esto también vendría a ser un h2 finalmente porque pues es subtítulo de todo esto. Así que todo esto sería un h2 inicialmente. Entonces me faltó el título que está acá. Antes de la imagen frontal, es decir, aquí, aquí en el frontal, vamos a aplicar un h2 y le vamos a decir bienvenido a nuestra fabulosa empresa de simulacro. Perfecto. ¿Qué más tenía yo aquí? Vamos a mirar. Uno, dos párrafos ahí de relleno. Estos son famosos por llamarse Loren Ipsum. Así que colocamos el primero. Vamos a colocar el segundo. Vamos a colocar otro más. Y tal vez otro más. Puede ser. Listo. Voy a guardar. Vamos mirando cómo va quedando. Perfecto. Tengo el icono. Tengo los cuatro. De pronto quiero que aquí haya un poquito más espacio entre estos dos. Es decir, aquí. Así que puedo colocar un br. Recuerden que la idea es que cerremos todas las etiquetas. Es buena práctica. Listo. Eso sería el texto frontal. Es que sería esta parte que está acá. Luego vamos a nuestro servicio que sería también un h2. Un título. Y miren que aquí vuelve y me pasa lo mismo. Voy a crear uno para el servicio y otro para la imagen. ¿Sí? Como para hacer texto servicio y texto imagen igual. Igual que en el ejercicio anterior. Entonces venimos para acá. Digamos que ya salí de esta parte. Ahora estamos en servicio. Sí. Perfecto. Entonces aquí vamos a decir que queremos saber servicio. Dije. Ah, ok. Texto servicio. Sí. Está. Y después de esto. Imagen. Imagen. Servicio. Perfecto. Ahora. Dentro de esta imagen servicio voy a colocar primero el figure que está por aquí. Que está como más fácil de colocarlo. Decimos que aquí va a figure y que aquí va una imagen. Listo. Que en este caso se llama cuadro.jpg. Aquí una imagen. Listo. ¿Qué más necesito yo por acá? Creo que eso sería todo inicialmente. Me faltaría el texto de servicio que sería colocarlo por acá. En el texto de servicio dijimos que había un h2. No. Decía era nuevo servicio. Perfecto. Y que este tenía al menos dos párrafos de tipo lorem. Listo. Podría copiar y pegar. Pero a veces me rinde un poquito más así. Así que ya será cuestión de gustos. Vamos a ver cómo va lo nuestro. Ahí está el espacio adicional. Nuevo servicio. Los dos. Y la imagen. Todavía no hemos posicionado nada. Así que digamos que vamos como bien. Así como vamos. Así que volvamos para acá. ¿Ok? Aquí tengo un botoncito. ¿Sí? Básicamente es un hipervínculo. Así que después del figure se lo vamos a colocar justo después de este. Puede ser. ¿Sí? Vamos por aquí a crear un párrafo. Y en este párrafo vamos a crear un botón a ningún lado por ahora. Para que diga conocer el servicio. Listo. Hay algo importante. Y es que. Vamos a decirle cancelar acá. Es que. Miren que estos botones pues tienen digamos un fondo diferente. Podríamos utilizarlo. Podríamos crear una clase. La voy a colocar no sé botón. Y con eso después las cambiamos todos al mismo tiempo. Entonces voy a aprovechar aquí. Y voy a decir class. Botón. Recuerden que si pongo IDs es para un solo elemento. Y si pongo botones es porque lo voy a repetir. La mayoría de las cosas que yo coloco realmente son tipo class. El ID lo utilizo más a nivel de JavaScript. Así que por ahora creo que con esto tenemos suficientes. Ahí deberíamos tener un hipervínculo llamado conocer el servicio. Perfecto. Y aquí tenemos el rompimiento que hemos dicho. Es decir. Después de eso entonces también viene esta parte que son los especiales. Especiales. Que sería esto y dos productos. Entonces vamos a ver cómo nos va con los especiales. Entonces acá. Vamos para acá. Estos son los especiales. Perfecto. Listo. Estos especiales. Si volvemos a la imagen. Realmente. Digamos. En términos de algo semántico. Podría ir dentro de un section. O incluso dentro de una site. Listo. Los sites son secciones. Que no necesariamente tienen que ver con esto de primer nivel. Pero que acompañan. Puede ser publicidad. En fin. En este caso son como promociones. Así que esto sería. Colocarlo dentro de un site. Y cada uno de estos. Podría ir dentro de un section. Inclusive algunos podrían colocarlo dentro de un article. Pero pues. No me va a complicar tampoco tanto la vida. Así que dentro de especiales. Voy a crear una site. Es como mi barra. Dentro de ese site. Entonces viene. Ok. Otro ECHE2. Que es especial del mes. Listo. Y aquí crearía un section. Ok. Es decir. Todo esto. Sería el equivalente. A una site. En este caso. He definido. Que esto que. Está aquí. Vendría a ser un section. Correcto. Listo. Entonces. Vamos a crear nuestro. Producto 1. Que sería. El título de ese. No me voy a complicar mucho la vida. Así que. No voy a hacer tantas capas para esto. Se podría. Pero pues. Vamos a ver el ejemplo más bien. De qué pasa si yo lo mando a flotar. Así que voy a colocar directamente la imagen. Vamos allá. Voy a colocar aquí. Una imagen. Podría ir. Colocarlo en el. En el. En el. En el figure. Como hemos venido trabajando. Pero. Digamos que por ahora. Solamente por ahora. Vamos a hacer. Una excepción. Y vamos a. A trabajar estas imágenes. Que no son tan. Relevantes. O. Nada dice. Que yo no pueda. Seguir utilizando. Tal como lo hemos colocado. En el figure. Aquí una imagen. Y aquí en este caso. Voy a seguir manejando. La imagen de cuadro. Como para. Para trabajar. No estoy definiendo. Nada de. Tamaños. Ni nada de eso. Listo. Y de pronto. Vamos a aplicarle. Un class. Vamos a decirle. Que esto se llama. Va a llamar producto. A estas imágenes. Listo. Ese vendría a ser ese figure. Luego. Tengo un texto. Ok. Y después del texto. Que tengo aquí. Sorry. Perdón. Acabo de hacer un clic muy lejos. Listo. Después de eso. Creo otro párrafo. Y creo nuevamente. Un botón. Ese botón. Por ahora. No lo estamos haciendo. Llegar a ningún lado. Y ahí dice. Comprar. Voy a aprovechar. Vamos a colocar. Las clases de botón. Listo. Y este sería. Mi primer. Mi primer. Section. Que es. Este que está aquí. Dejaría un par de espacios. Pueden ser un salto de línea. Así que. Sería interesante. Después de esto. Un br. Ok. Y esta sección. Pues simplemente. Lo voy a duplicar. Para no. Escribir mucho ahorita. Y este vendría a ser. Mi producto número 2. Después del producto número 2. Ahí está. Este sería el aside. Ok. Vamos a guardar. Y vamos a ver. Cómo vamos. Entonces tengo especial del mes. Producto 1. Una imagen. Algo por acá. Perfecto. Producto 2. Perfecto. Y el comprar. Es decir. Ah. Ya tenemos. Esto y esto. Después de estos tres. Entonces decimos que vienen nuestros recomendados. Ah. Bueno. No puse los HR que estaban por acá. Justo antes de nuestro servicio. Nuestro servicio. Nuestro servicio. Aquí. Nuevo servicio. Perdón. Entonces sería. Equivalente. Colocarlo. Aquí. Mi primer línea. Vamos a ver cómo. Cómo se comporta. Nuevo servicio. Acá está. Sería esta línea. Y dije que después de el producto 1. Producto 2. Ah. Justo aquí. Listo. Entre estos dos van. Van nuestros. Cómo les puse. Recomendados. Ok. Vámonos para la parte de. Se termina el servicio. Listo. Tengo los especiales. Que son producto 1. Producto 2. Limpiamos. Colocamos el HR que estaba por acá. Y dijimos que aquí vamos a colocar. Nuestros recomendados. Listo. Estos recomendados. Si los miramos bien. Podrían ser también otros section. ¿Sí? En este caso no voy a utilizar articles. Porque no tengo. No estoy haciendo una entrada de blog. O algo así. Y pues artículos no sería la. No sé. La etiqueta más adecuada. Voy a seguir trabajando sections. Para agrupar estos que están aquí. Así que bueno. Vamos a colocar. Un section. Pero. Bueno. Esto es section. Pero vamos a hacer algo. Aprovechando que son 3. Voy a crearles una clase. Y después decir que vale. Pues el 33%. Para que compartan el mismo espacio. Eso sería. Sería más fácil. Así que le vamos a decir. Class. Y le vamos a decir. Producto. Recomendado. ¿Ok? Entonces dentro de ese. Producto recomendado. Pues tengo un título. Que es recomendado. Este vendría a ser H2. Realmente. Ok. Recomendado. Uno. Ok. Nuevamente. Una imagen. Exactamente. Al igual que con el anterior. Puede utilizar figure. Puede utilizar. El img. Sin ningún problema. Estoy colocando. La caja. Punto. JPG. Otra imagen. Después hablamos de los tamaños y demás. Y a esto le iba a colocar. Yo una clase. Llamada producto. Para que flotara. Y todo el cuento. ¿Listo? Después de ese figure. O esa imagen. Que está ahí. Estamos trabajando. El texto. Debajo de ese texto. Nuevamente. Otro párrafo. Y en ese párrafo. Un. Hipervínculo. Que ahorita no está llevando a nada. Y ahí creo que dice. Comprar. Si mal no recuerdo. Y estamos aplicando la clase. Botón. Creo que debería ser así. Vamos a ver. Por acá. Actualicemos. Recomendado. Uno. Otra imagen. Aquí no me la cargó. Creo que aquí. Debo tener un error. De pronto no se llama caja. Sino de pronto. No sé. Como le puse. Ya lo miro. Pero bueno. La idea es que este. Este es el texto alt. Que se carga. Cuando no se carga la imagen. Tengo. Y tengo el botón comprar. Recomendado. Uno. Otra. Y botón comprar. Ok. Vamos a ver. Donde la barra por acá. SRC. Es que no se llama. Caja. Se llama cuadro.jpg. Vamos a salir de las dudas. Evidentemente. Aquí está. Listo. Entonces. Ya sería. Cuestión de repetir. Este section class. Que tengo acá. Tres veces. Que son tres productos. Vamos a pegar bien. Listo. Este sería el tercero. Producto tres. Y vamos a colocar este como dos. Salvamos. Actualizamos. Entonces. Tengo recomendado uno. Recomendado dos. Recomendado tres. Que es esto que está aquí. Luego viene. La barra de navegación. Que ya la tengo. Colocada aquí. Perfecto. Y me haría solamente falta. Mis títulos. Perdón. Mi. Copy. Mi foot. Así que. Vamos a hacer algo. Vamos a ir hasta. Son estos tres. Perfecto. Hasta mi footer. Y voy a colocar aquí. No hay derechos reservados. Esto es un simulacro. Esta es la actividad. Número uno. Para el caso de mis estudiantes. Y voy a colocar mi primer salto de línea. Por aquí voy a colocar. Universidad. Tecnológica. De Bolívar. Otro BR. Voy a ir aquí. Listo. Es más. Voy a copiarlo para no. No escribirlo. Ok. Luego sigue autor. Pues en este caso sería. Edison. Monsalve. Arroba Morpheus Cop. Me piden aquí el código. Voy a colocarte el 007. 007. 007. No sé. Aquí BR. Y Colombia 2015. Creo que eso sería todo para nuestro pie. Que es este. Listo. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar todo el código CSS necesario. Para que todo comience a organizarse un poco más parecido a lo que buscamos. En el caso del header. Pues casi que no debería ser nada. Porque tengo la imagen y el eslogan. Y creo que así vamos. Mi imagen y el eslogan. Y no hay problema. Pero mi primer problema comienza aquí. Con mi barra de navegación. Que la tenemos acá. Entonces. Recordemos. Que dentro de mi código. Por aquí. Yo dije que. Había creado. Algo llamado. Stilachos. Css. Ya lo grabé aquí. Ya lo creé aquí. Así que bueno. Vamos a comenzar. Esta parte. Ya casi no se usa. Pero bueno. Voy a quitarme. Por un poquito el problema. Encima de los márgenes. Y todo eso. Para no pelear ahorita con todo eso. Miren que. Cada vez que he utilizado. Figure. Él me deja un margen aquí. Que puede que no me guste. Así que de entrada. Lo primero que voy a hacer. Es quitar un poquito eso. Así que el asterisco. Pues hace que todo. Todo sea mucho más. O sea. Va para todas las etiquetas. Margen cero. Vamos a colocar aquí. Un padding cero. Y yo me encargo de controlar todo. No hay necesidad de decirle. Px. ¿Verdad? Porque pues simplemente. Si es cero. Pues es cero. Así que no hay rollo. Ese sería. Luego viene. Nuestro contenedor. Recuerden que todas las clases. Se colocan con. Punto. Si fuera. Un id. Colocaría. La almohadilla. La de numeral. Digamos que voy a trabajar. Mi tamaño. Mi ancho. De 960 px. Vamos a colocar aquí. Un. Maggen. Auto. Puede ser. Para que quede centrado. Y de pronto. Un padding. Si no se. Bueno. Vamos a colocar un padding. En ese contenedor. De 5 px. Ah no. Por ahora no voy a colocar un padding. Vamos a ver. Ya quedó un poquito. Pues. Se borraron todos los. Los márgenes. Que era lo que me tenía pensando. Y evidentemente. Ya. Mi contenedor. Llega hasta cierto punto. 960 px. Y hasta ahí. Hasta ahí llega. Si yo quisiera. Comenzar a explorar. Digamos todo esto. Se van a dar cuenta. Que mi contenedor. Evidentemente. Ahí en pantalla. Me dice que son 960. Incluso en el modelo de caja. Que son 960. Perfecto. Así que podemos. Podríamos mirar. A los que les gusta. Podrían verlo en tres dimensiones. También. Es cosa interesante. Ahí están todas las capas. Que hemos creado. Una por otra. Tenemos. Toda esta parte de acá. Pero bueno. Eso es para otro. Otro momento. Así que por ahora aquí. Voy a cerrar esto. Cerro esto. Y seguimos. Eso sería mi contenedor. Vamos a definir de una vez. Mi clase de limpiar. Que. Les había dicho. Simplemente lo que hace. Es borrar un poco todo eso. El boot. Limpia a ambos lados. Como para que se alineen mejor. Y luego viene mi famoso nav. Mi etiqueta nav. No la estoy definiendo como punto nav. Porque es una etiqueta directamente. Ok. Entonces dentro de ese nav. Vamos a colocar primero un background color. Puede ser. Para cambiar un poquito el color de fondo. Vamos a utilizar un gris más bien suave. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver como vamos. Este es el nav. Vamos a ir. Haciendo que todas las etiquetas ul. Que están ahí. Y las li. Que están ahí. Se muestren. Se muestren. En línea. Si no. Si no me sigue. Colocando saltos de línea. Vamos a guardar. A ver como. Como se nos está mostrando. Perfecto. Perfecto. Ya tengo. Todo en línea. Es decir. Todo va en el mismo. Sería cuestión de colocar. Tal vez. Para eso se le hizo un poco más de espacio. Tamaño más alto. Y bueno. Dos o tres cosas que son decorativas. Vamos a decir que los li. Tienen un. Margin left. Puede ser. Digamos de. Puede ser cinco píxeles al menos. Listo. Para que tengan un espacio ahí. Que el nav. Vamos a ver. Vamos a ver si le puedo subir un poco el alto. Vamos a decir que unos treinta píxeles de alto. Y. Un padding. Vamos a colocar un padding de unos cinco píxeles. A ver si mejora un poco. Más. Nuestra visualización. Bueno. Ahí. Algo. Algo se logró. Eh. Ay. Quiero que cuando pase el mouse encima. Pues. Cambia. A un gris un poco diferente. Así que vamos a aprovechar. Y vamos a. Utilizar una de las pseudo clases. Nav. A. Dos puntos. Hover. Es decir. Cuando pase por encima. Que va a pasar. Pues bueno. Cuando pase por encima. Lo que quiero es. Cambiar un background color. Vamos a colocarle un gris un poquito más oscuro. Podría ser así. Vamos a ver. Si funciona. Ok. Creo que metí la pata. Aquí está. El causante. Vamos a ver si ahora sí. Perfecto. Perfecto. Listo. Eso en cuanto al. Al nav. Podría hacerlo también. Digamos. Aquí. Podría hacerlo. Si lo quisieran. Digamos. De un tamaño más alto. Pero bueno. No me voy a. A matar ahorita con el menú. Ya lo tengo en línea. Y tanto el de arriba. Como el de abajo. Debió haber quedado listo. Ok. Bueno. Ya es un avance. Esos serían los nav. Sigamos. 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 Miremos nuestra plantilla. Esto está aquí. El header. Que ya lo saqué. No me voy a decir. Ah. El contenido. Hombre. Así que bueno. Arranquemos por punto contenido. Listo. Ese contenido. Le voy a decir. Width. Vamos a hacer una estimación. Aquí de carrera. Digamos que este es mi contenido. Que es esta parte. Que está aquí. Voy a decir. Que voy a trabajar. 70% versus 30%. O 65. 35. Como ustedes lo quieran. Pero más o menos. Veo yo que es como un 70. 30. Así que le voy a decir. El 70%. Ahora. Es el 70% de qué. De su contenedor. Y el contenedor. Lo habíamos definido. En 960 píxeles. Listo. Así que. Ese sería el tamaño. De mi contenido. Vamos a decir. Que. Quiero que flote. A la izquierda. Listo. Eso es el contenido. Ahora. Vamos a ver. Cómo. Qué fue lo que hizo esto. Lo que hizo. Esto. Fue coger todo el contenido. Evidentemente. Y lo mandó flotar sobre este lado. Y lo dividió en el 70%. Aquí de pronto vamos a necesitar. Un padding. Bajar un poquito esto. Porque si vemos la imagen. Pues aquí hay bastante espacio. Y aquí hay una separación. Así que esto lo. Te colocaría un margin. Puede ser. Un margin top. Ok. Digamos. De unos 30 píxeles. Ah. Perfecto. Eso sería el contenido. Listo. Este pues ahorita lo acomodamos con los mismos espacios. Vamos a acomodar esto. Como esto flotó hacia este lado. Y nos queda un espacio. Todo esto subió. Pero esto pues hay que acomodarlo. Aquí. Un segundo. Ah. Ok. Tengo frontal. Dentro de contenido. Tengo frontal. Y tengo servicio. Listo. Este frontal. Eh. Yo lo puedo aprovechar aquí. Para aplicar el padding que necesitaba. Damos de 10 píxeles. Como para darle un. Algo de aire. A eso. Vamos por acá. Vamos mirando. Listo. Acá tengo ya un padding. Que me separa un poquito de esto. Eso se lo hice a frontal. Se lo voy a hacer también a servicio. De paso. Así que. No recuerdo como le puse. Frontal. Servicio. Ahí está. No me gusta. Es más. Le voy a decir aquí mismo. Que punto frontal. Punto servicio. Los dos. Les voy a dar el mismo. Así que ahí aprovecho también algo de CSS. Me son menos líneas. Listo. Tanto frontal como servicio. Tienen. Imagen frontal. Y texto. Entonces aquí vamos a. Colocar. Decir. Que mi imagen. Frontal. Tiene un tamaño. Que mi texto. Ahorita. Cambio eso. Frontal. Que mi imagen. De servicio. Tiene algo. Y mi texto. Servicio. Servicio. Tiene algo. Listo. Entonces. Mi imagen frontal. Digamos. Que lo que quiero. Es que. Esta imagen que está aquí. Ocupe una posición. De este marco. Que está acá. Digamos que este es el 100%. En este momento. De esto. Así que vendría a ser como el 20. O el 25%. 25%. Entonces. El width. De esta imagen. Sería 25%. Aproximadamente. Esa imagen. Pues. Quiero que flote a la izquierda. Y que tenga un margen. Digamos. De unos. 15 píxeles. También. No sé. Ahorita miramos. A ver si. Si me sale bien. Más o menos. El. El cálculo. Tengo un width. Que sería el 75%. Para poder completar. El 100%. De esas dos. De esa. De esa parte. Le voy a decir. Que lo flote. A la derecha. Y que también tenemos. Un margin top. Pues. Ya. Ya lo estoy repitiendo. Ya que. Bueno. Esta. Es al revés. Es decir. Aquí está la imagen. Aquí está el texto. Aquí está el texto. Aquí está la imagen. Así que. Voy a invertir casi. Que esto. Es decir. Sí. Me sirven estos tres. Para. Esta. Que es el texto. Solo que ahora. Lo voy a. Flotar a la izquierda. Y. Este. Lo floto. A. Ok. A la derecha. Imagen servicios. Y a la derecha. Listo. Creo que por lo menos. Ahí. Debería mejorar. Un poco. El asunto. Entonces. Esta flotó a la izquierda. Esta flotó a la derecha. Y en el caso. Es un nuevo servicio. Se mantiene. Este acá. Esta flota. Y están los dos textos. Ok. Vamos a trabajar con. Estas. Que vendrían a ser. Nuestros especiales. Sí. Nuestros especiales. Ok. Si yo había definido. Este el 70. Nuestros especiales. Vendrían a ser. El 30%. El 30%. Entonces. Tenemos un width. El 30% restante. Y. Necesitamos. Que flote a la derecha. Listo. Eh. A ver. A ver. Cómo vamos. Aparentemente no ha pasado nada. Pero ahora este ya. Flotó acá. Ya no me molesta tanto. Que se me vaya a mezclar con esto. Tengo el producto 1. Producto 2. Pero la idea también es que. Flote esto. Estas imágenes. Son las que me van a servir. En qué familia íbamos. Teníamos los especiales. Teníamos una clase. Que le hemos llamado producto. Ok. Ese producto. Lo vamos a. Flotar. A la derecha. Ok. Tal vez podría darle un margen. Ok. Margin. Bueno. Todavía no. Porque no quiero. Pelear ahorita. Como dan márgenes. Listo. Eh. Tenemos la sección de recomendados. ¿Verdad? Esa sección de recomendados. Que es la que está abajo. Lo aplicaron margen. Para que se separe. Y todo. Vamos a decir. Que unos 15 pixeles arriba. Eh. Cero a la izquierda. 15 abajo. Cero a la derecha. Que tonto. Este podría utilizarlo de otra manera. Pero bueno. Hay días en los que uno no está. Muy bien. Padding. 5 pixeles. Listo. Eh. El producto. Bueno. Tengo el recomendado. Ah. Tengo el producto recomendado. Creo que lo escribí así. Ahorita lo. Lo reviso. Y aquí vamos a hacer algo. Yo había dicho. que podría colocar 33, 33, 33, 33. Para un total del 100%. Y hasta ahí digamos que podría tener algo de lógica. ¿Sí? Pero ocurre que quiero como un margen. ¿Sí? Al lado y lado. De cada uno de estos objetos. De manera que si yo digo. Por decir algo. Dos. Dos pixeles. Dos aquí. Serían dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y doce. Eso sería doce. O sea que eso me daría el ochenta y ocho por ciento restante. Listo. Si yo digo veintinueve por tres. Me da ochenta y siete. Y me quedo uno restando. Perfecto. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a definir cada una de estas cajas con veintinueve por ciento. Y un dos por ciento. Hace los lados. Y con eso no se desborda. Entonces. Aquí en el width. Vamos a definir veintinueve por ciento. ¿Ok? Vamos a flotarlo. Para que todos floten a la izquierda. Y le vamos a dar un margin de dos por ciento. Para todos los lados. ¿Qué me está haciendo falta? Creo que el botón ya lo hice. No. El botón. Ok. Vamos solamente a cambiarle el color como para ver que esto esté funcionando. Vamos a utilizar el mismo color que utilicemos antes, ahorita. Puede ser. Y no sé. Vamos a ver cómo vamos acá. Evidentemente esto ya se posicionó. Perfecto. Se ve bonito. Chévere con el fondo. Podríamos hacer el botón mucho más bonito. Pero bueno. Ahorita no voy a pelear con eso. El recomendado. Uno, dos y tres. Ahí está. Tenemos los tres espacios. Y bueno. Suficiente margen. Acá ven. O tengo que centrar esto de acuerdo a mi imagen. Sí. Listo. Creo que sería lo único que me haría falta. Así que vamos a decir que la etiqueta footer. Perdón. La etiqueta footer. Perfecto. Simplemente tiene un textalign igual center. Listo. Así que salvamos. Ya quedó. Y eso sería más o menos la maquetación. De las que les comentaba. Obviamente puedo hacer un poco más. Dejar mejor los terminados que tenemos acá. Para que quede un poquito más bonito. Pero en términos generales. Esa es la idea. Así que. Así se convierte. Una maquetación. Un wireframe. A un HTML semántico. Entendiendo el uso. De. De algunas etiquetas. Como el figure. Los. Los aside. Los section. El nav. El footer. Ya lo utilizamos de hecho por acá. Y bueno. Eso en términos generales. Así que. Nada. La invitación es a que sigan ustedes. Trabajando por su cuenta. En otra oportunidad. Estaré mostrando. Cómo. Trabajar de manera semántica. Pero ya directamente. Sobre bootstrap. Para proyectos. Que la pase bonito. Recuerden. Me pueden seguir en. Arroba. Morfiusco. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. En la siguiente video. Gracias por ver el video.